Porque entre los boletos de Ticketmaster, que además toda la población, toda la gente esperaba que Bad Bunny saliera y le dijera algo a la gente y nunca pasó, a mí me hubiera gustado que él saliera y dijera a toda esa gente que sufrió esa situación, pero no dijo nada, ni tocó el tema, ni nada. Entre lo de los boletos y esta grosería, aunque tú hayas dicho que no ibas a permitir que te pusieran celulares, no importa, esa no es la forma, la forma es el diálogo. Mira, ella le hizo como le molesta Bad Bunny. ¿Cómo, cómo, no? No tienen que botarles su teléfono. Un poquito de paciencia a la audiencia, mi querido. Conequito malo. Porque ¿sabes de dónde salen todos esos millones que tú presumes hoy, mi amor? De la gente. De la gente pendejo. Es muy amable.